Pero vamos a ver a Nancy Pasos que está en el móvil con Carolina, ya preparada, mate ahí, después que pasaron unas horas, hoy habló todo el mundo de esta pelea, Caro, preséntela. ¿Cómo están chicos? Buenas tardes, y estamos acá con Nancy que además de periodista de café, como le dijeron hoy, es egresada de la UBA, queremos aclarar. No soy egresada, nunca egresé. A ver si quedo acá como en un chat de la hermana que alguna vez dijo. Exacto, exacto. Yo empecé estudiando en la UBA, después terminé en la UADE, y nunca me recibí. La verdad que nunca me recibí, básicamente porque la licenciatura en Comunicación Social es una licenciatura que tiene la mitad casi de sus materias prácticas. Entonces la verdad que cada vez que me tocaba dar taller de radio y el profesor, no había pasado por una sola emisora. Yo tenía que sentar la cola, obviamente, para hacer horas hombre, no tenía tiempo. La verdad que dejé la facultad, básicamente por las materias prácticas. Las teóricas las di todas. ¿Cómo andás, Nancy? Vamos al punto. Quiero preguntarte por qué te odian todas las otras que están ahí. ¿Por qué te odian...? No, yo sabía una bancarte esta mañana. Más allá de Necky, ¿no? Yo creo que Carmela mantuvo un prudencial silencio, porque respetó, digamos, la discusión. Son distintas razones. Yo no sé si la palabra es odio. Yo la verdad que a mí me excede el odio. Yo creo que te odio. Me excede también ir a ser amigos por una hora y media por día de trabajo. Es verdad. Yo claramente tengo como un rol distinto. Y mi rol a veces es como muy, no sé, como decirte... Yo soy una persona que básicamente lo que hago es repensar, cuestionar, meter el dedo en la llaga. Porque eso es el periodismo. En general el resto de las panelistas no son periodistas. Pero más allá de eso, que, digamos, no es un problema, porque claramente a cada una nos contratan por distintas razones, no pueden muchas veces sostener una discusión sobre un tema desde el punto de vista de eso. Entonces van al barro. Hoy lo que me pasó a mí con Necky, básicamente quiero decirlo, me dolió. Me dolió mucho, básicamente, porque fuera de broma, Necky y yo es una persona que hasta el viernes nos llevábamos bárbaros. Yo comparto mi camarino y hablábamos de manera privada cosas que claramente nunca íbamos a hacer públicas. Éramos distintas, pero yo aprendí en este tiempo no solo a conocerla, sino a respetarla y a quererla, ¿no? Es una persona que básicamente trata de no tener problema nunca con nadie. Y ella, en más de una oportunidad, cuando pasaron cosas en el programa, ella misma me dijo, ay, si a mí me llegaran a pegar así, yo me tengo que ir. Y ella, más de una vez, me reconocía que de golpe no podía enfrentarse o decirle lo que ella pensaba a Janina o a Analia, porque la sabe muy fuerte. Pero a vos te la dijo toda junta, ¿eh? A vos te dijo todo junta. Pero la mitad, yo... Sí, pero porque se sintió fuerte en ese contexto. O sea, claramente que esto estaba no solo coachado, sino hablado con el resto. ¿En qué contexto querés decir, Nancy? Son cosas que ella misma dijo que no solo no eran verdad, sino que además... ¿Decís que se complotaron? ¿Cómo? ¿En qué contexto? Vos sabés decir, se sintió cómodo en el contexto. ¿En qué contexto? ¿El tema o el programa? A ver, el conjunto está quedado todo un tiempo al aire. ¿Cómo? Claro, digo, un contexto familiar, digamos, de coach o del programa. Yo creo que en realidad ella, para hablar, digamos, de lo que pasó y para preguntarme todo el tiempo sobre el equivoco del error, si fue en el 82 o antes director, obviamente que lo habló con Bartolomé, con su esposo, ¿no? Pero la situación era muy incómoda, chicos. Yo no me iba a poner a discutir ideológicamente con Neki, porque ella, como yo, yo tenía 10 años en el 78 y Neki 18. No tenía tampoco 4 o 5, como dijo, porque si no es más chica que yo. Pero no era ese el tema. La verdad que hubiera estado lindo hablar, no con ella, sino con su marido en su momento, sobre cómo se hacía para hacer periodismo durante la dictadura. Ninguno de nosotros, que somos de esta nueva camada, tuvimos que pasar por eso. Y la verdad que debe ser toda una experiencia. Y de muchas cosas que uno se equivoca, o sea, claramente. Yo hoy dije, digo, sí, bueno, me equivoqué, no era el director, pero estaba dentro del miembro de mi directorio. Hay fotos de Bartolomé con Videla en el 78, así que algo era. Pero igual me parece que no pasa por ahí. Yendo al tema concreto del programa y de las columnas, yo creo que eso de hoy fue totalmente real. Sí debo decir que yo me mordí la lengua y me mordí, y preferí no confrontar del todo. Básicamente porque en realidad notaba que la discusión se iba al barro. O sea, llegó a decir cosas. Vos fíjate que ella me lleva, digamos, a un terreno que claramente nadie escupe para arriba. Y preguntarme a mí en ese contexto por el grupo Clarín fue realmente de muy mala persona. O sea, a mí me acusan de mala compañera, pero la verdad no estuvo bueno. ¿Y me podés contar un poco, nos podés contar un poco, Nancy, cómo fue la trastienda de todo eso que pasó? Más allá de lo que se vio al aire. Digo, vos la habías visto antes, se habían cruzado, te había anticipado. Porque creo que ayer no fue porque estaba enferma, tu pelea de fin de semana con Esmeralda, creo que no se habló. Rodrigo, te cuento qué pasó. Yo ayer, yo llego, digo, yo llego al programa muy sobre la hora. O sea, a mí me maquillan y me peinan en 10 minutos porque yo termino la radio a las 10 de la mañana. Entonces, y estoy en Recoleta, imaginate de Recoleta a Constitución. De hecho, hoy, te cuento, tuve un pequeño mínimo choque. Nada, no me hice nada ni nada por el estilo, pero yendo porque voy, viste, rapidísimo. Entonces, cuando llego, yo no tengo contexto. Ellas llegan 8, 8 y media de la mañana, 9, digamos, se van hablando. Digo, ya de eso, ya de por sí, yo estoy como afuera, ¿no? Llego rápido y me metí directamente en el estudio. Cuando ayer llegó al estudio, veo que no estaba Necky y nadie me dijo nada. Y cuando empieza el programa, como que hace un juego. Ángel. Ángel. Y da como a entender, no vino Necky, por qué será, ¿no? Y todo esto. Y la verdad que yo me quedé como preocupada. Digo, uy, pobre, estará mal, se sentirá mal por toda la discusión. Que no había sido con ella, sino con... Con Esmeralda. Con Esmeralda Mitre. Con Esmeralda Mitre por Twitter, ¿no? Y todo esto. Y nada, digamos, quedó ahí. ¿Y ayer no te dijo nada, tampoco ninguna compañera? De Fernanda Iglesias. ¿No se hablan ustedes así, fuera de cámara, entre ustedes? ¿No se hablan nunca los cortes? Cuando vino el primer corte, yo le pregunto a Carmela, che, Carmela, ¿qué sabés de Necky? No, me dice, tiene fiebre. Y ahí yo me tranquilicé, digamos, dijo, bueno, está bien, tiene fiebre, tiene fiebre, ¿me entendés? O sea, no fue por nada. Después lo puso en un tuit, creo que Fernanda Iglesias. Pero yo me comí el 80% del programa pensando realmente... Que tenía un problema con vos. ¿Se entiende? O sea, no que tenía miedo de ver... Sí, que... A ver, como yo la conozco, y conozco esta cosa de ella, de no querer enfrentar situaciones porque no es lo de ella, porque fíjate que en todo el programa ella no busca ir al barro, ni discutir, da su opinión y nada más. Yo digo, ay, pobre, habrá pensado que yo lo iba a seguir con ella, pero no, nada que ver y qué sé yo. Cuando llegó hoy, estaban, digamos, ya habían ido todas para el estudio. Llegó al estudio, estaba ella sentada, y obviamente yo lo que sí noté es que cuando Ángel tira para otros temas, ella cada rato tiraba algo, me pegaba, me pegaba, pero con cosas que nada más, digo, bueno, estará, qué sé yo. Te pinchaba. Porque Ángel le dio lugar y pasó todo lo que pasó. Yo creo que sí. ¿Cómo? Te pinchaba un poco, te buscaba, estaba ahí, acechando. Estaba esperando. Sí, sí, me buscaba. Me buscaba con cosas que realmente no son de su nivel. Pero, Nancy, ¿vos creíste en algún momento? Chicana, qué hace mi novio, qué... Pero, Nancy... Eran todas chicanas. ¿Vos creíste en algún momento? Y la verdad que numeró un montón de cosas. Yo te digo la verdad, Rodrigo, yo he trabajado en Clarín, he trabajado en Radio Mitre, en todos los lugares tengo amigos, de todos los lugares me fui bien, no tuve ni tiempo de salir a decir, porque además era barro, ¿me entendés? O sea, yo no tengo por qué explicarle a Necky Galotti quién soy, ni a ella, ni a nadie. Bueno, pero perdón, déjame hacer una salvedad. De defensa de la familia, pero también de defensa de, no sé, de la oligarquía entera. En un momento me dijo, vos fuiste expo agro, como si fuera solo para los oligarcas y expo agro. ¿Entendés? Pero, Nancy, déjame hacer una salvedad. En un momento me dice, vos le chupás las medias. No, hay un montón de periodistas de La Nación que yo admiro, yo leo La Nación, yo leo La Nación y Clarín todos los días. Página 12 no lo compro en Milano. No, de leer Página 12. Ella quería todo el tiempo como... Como si fuera un insulto. Sí. ¿No? Eso es re macartista. O sea, eso, digamos, la puso a ella en un lugar. Realmente, Nancy, ¿me escuchás? Tenemos mucho delay, por eso tenemos una complicación, porque cuando nosotros le preguntamos nos escucha un rato después. ¿Creíste realmente que en algún momento que ella no iba a responder lo que había pasado en Twitter el fin de semana? Porque también suena como raro que... No, yo pensaba que sí. Ah, ok, porque era fuerte tu Twitch y la involucra familiarmente. Yo pensaba que ella iba a tener su momento de descargo, de decir quién es su marido, de defender su familia. Pero una cosa es decir, por ejemplo, yo hubiera podido decir, mira, la verdad, Nancy, te equivocaste, mi marido recién asumió la dirección del diario en el 82, hasta ese momento la pasó muy mal, no sé, cualquier cosa, ¿se entiende? Y yo le hubiera dicho, mira, perfecto, ahora te quiero recordar que el director, o sea, que estuvo en papel prensa, lo hubiera de alguna manera no discutido, pero dicho lo que le dije. Dije, mira, no pasa por cuál era el cargo que tenía. Los mitres fueron dueños de la nación siempre. Y el rol de los medios en esa época creo que es una cosa que en algún momento va a haber que discutirla, porque el rol de los medios durante todos los gobiernos es algo que está latente para discutir. O sea, me parece que en general siempre, digamos, hay una especie de tendencia a sostener algunas cuestiones. Pero que no es para debatirlo ahora, ni para debatirlo en este contexto. Me parece que es algo que queda como que estaba bueno quizás charlarlo en su momento con el propio Mitre. Necky Galotti también te acusó de que te pagan por tuitear, de que tenés a alguien detrás pagándote tweets, digamos. Está siendo patrocinada en tus publicaciones de Twitter. ¿Sospechas, digo, a quién se refería? ¿Tenés alguna idea de a quién se estaba refiriendo? ¿A quién aludía? No, ella lo que intentó, y creo que lo hizo, porque te voy a contar algo. En realidad, la discusión, pero la discusión en el corte continuó básicamente porque yo me acerqué y le dije, mira, Necky, yo no voy a ir al barro. Yo acá tengo cosas para mostrarte. Y le mostré, digamos, dos o tres publicaciones del diario. Le mostré fotos de su esposo en esa época. Le mostré fotos de su esposo en el 78, ¿no? En el 82. Como para decirle, mira, la verdad no vale la pena. Porque además no era eso, o sea, no era esa la discusión. Y yo estaba acusando de nada. O sea, creo que en esa década todo el mundo hizo lo que pudo. ¿Qué querés que te diga? Pero, perdón, perdón, perdón. Pero no se estaría refiriendo... Yo sí, digamos, obviamente, cuando me acusó de tener mala información, yo recurrió... Entonces, agarra y me dice, no, los kirneristas te están pasando. Yo te digo la verdad, yo la pasé, digamos, como todo el mundo en el kirnerismo. No fui a... Nunca me dieron un reportaje, nunca hice nada. Pero no se estaría refiriendo a Jorge Fontebecki, el dueño de la editorial Perfil y de la revista Noticias, donde vos hoy colaborás. Digo, porque la revista Noticias, a la familia de Necky Galotti, ellos deben considerar que no la trató bien en más de una ocasión. Yo creo que en realidad fueron bastante fieles a lo que ocurrió en relación con el cuñado de Necky. Pero esa es otra historia, digo. ¿No se estaba refiriendo a Jorge Fontebecki, a crees? No sé de qué me estás hablando. No, no sé. Yo te digo la verdad, yo volví a escribir en Noticias, recuperé el periodismo político desde esas páginas y te quiero contar que con Jorge Fontebecki no hablo desde el día en el que le dieron el premio a Mirta Legrán, donde ella confesó tener 90 años. Que yo la escuché al aire ahí y lo llamé a Ángel de Brito y le dije, Ángel, dijo la edad Mirta. Ok, no. Ese día lo vi en un evento, no lo vi nunca más. Pero, ¿sabés a qué apunta mi pregunta? Porque también trascendió algo durante el fin de semana, que de hecho yo lo descubrí gracias a un tuit tuyo, te voy a decir, Nancy, que es el hecho de que en esa nota que ustedes hicieron en Los Ángeles de la mañana con Bartolomé Mitre, Bartolomé Mitre dijo que su hermano, que está muerto, que fue víctima de un crimen homofóbico, tenía relaciones sexuales no normales, aludiendo, por supuesto, a su orientación sexual. Es decir, como si ser gay fuese tener relaciones sexuales no normales. Sí, eso fue una barbaridad. Claro, bueno, nadie la discutió igual. Nadie la discutió. Había mucho delay como tienen ustedes conmigo y ni lo escuchamos demasiado bien, porque si no lo hubiéramos, digamos, por lo menos dicho. Igual tampoco daba para mucho, porque obviamente que, a ver, acá hay que tener en cuenta que uno es uno y su contexto, ¿no? O sea, Bartolomé Mitre es un señor, digamos, que tiene la edad que tiene, que está, digamos, que ha vivido su historia desde un lugar en especial. Él también, digamos, a mí hay veces que hay cosas que me dan pudor, por ejemplo. Ay, ay, ay. Bueno, bueno, ahí lo recuperamos, ¿eh? Tenemos a Nancy Pasos en el móvil, tenemos alguna dificultad, vamos a ver si lo podemos recuperar. Bueno, está más tranquila, ¿no? Sí. Está más calmada yo. Y yo igual habló de mala persona, ¿no? Con respecto a Neki. O sea, se siente bastante dolorida. Si bien ha tenido estos barros, yo esa salvedad quería hacer. En el programa de Ángel, las peleas entre las chicas son muy fuertes. Son muy fuertes. En general, digo, no es la primera vez que esto pasa. Ahora con Neki, ha pasado con Janina y ella. Ella un poco siempre es el otro contendiente. Porque son verdaderas, aparte. Porque la interna es real. Más allá de que también todas saben jugar el juego de la tele, del panel y todo, hay algo en el fondo que es real. Lo que pasa es que acá se mezcla todo. A ver, la entrevista no fue al marido de Neki Galotti. La entrevista fue a Bartolomé Mitre, propietario, exdirector de la Nación. Pero en ese contexto era el marido de Neki Galotti. Pero no hay que mezclarla. Entonces no hay que mezclarla. Lo que pasa es que él da la nota porque lo entrevistaba la mujer que estaba produciendo extraordinariamente ese programa. ¿Entendés? Está bien, pero... Entonces, Janina no podría haber preguntado nada. Yo te digo porque yo estuve con Carmela Bárbaro el domingo y le pregunté sobre esto, que fui a su programa de radio, y ella me decía, estábamos también condicionadas. Digo, ¿no estabas entrevistando en un programa político? Bueno, pero Carmela en todo caso se abstrajo de preguntar lo que Nancy no en ese contexto. Sí, recuperamos el movilista y Nancy. Yo quería preguntarte, Nancy, porque si tenemos alguna interrupción quisiera hacerte la pregunta ahora. Si después de lo que pasó, ¿vos pensaste en dejar el programa o si esto es parte del show? Maravilloso. No, yo te voy a confesar, sí considero que yo cometí un error en el programa de hoy, no lo voy a reiterar, y considero, digamos, que error... Fue, mirá, yo debo contar algo. Hace muchos años yo trabajaba en Clarín y un día yo tenía la primicia, o mejor dicho, tenía la versión del famoso pacto de olivos. A la redacción comento que tengo esto y me dicen mis jefes, bueno, conseguí una segunda fuente. Yo me vuelvo loca para conseguir una segunda fuente, no la consigo, y al otro día Carlitos Pañi escribe en la etapa de ámbito financiero el pacto de olivos. Yo llegué llorando a la redacción de Clarín y ofrecí mi renuncia porque consideraba que no había cumplido con la expectativa que yo misma tenía sobre él y me habían comido una primicia. Entonces, desde ese mismo lugar que tengo para ejercer el periodismo, yo creo que hoy yo cometí un error muy grosero al aire en el canal y que no lo voy a reiterar, ya te digo. ¿Cuál? Y entonces lo que sí hice fue ofrecer, digamos, mi salida del programa Ofrecí tu renuncia. A las personas, a mis jefes. ¿Personas de tu renuncia o te la aceptaron, básicamente? Exacto. Me dijeron que obviamente consideraban también como yo que yo había cometido un error grave pero que bueno, que estaban muy conformes con el trabajo y que por eso, digamos, yo estaba ahí y que bueno, que nada, que la próxima no... Pero bueno, es eso. Yo sí ofrecí la renuncia y básicamente porque obviamente que a nadie le gusta estar en un lugar en donde... Entonces, obviamente que uno a veces... Yo lo que sentí hoy fue que la discusión fue... se desmadró y nada, digamos. O sea, uno a veces... Pero ¿en qué momento sentiste que se había desmadrado? ¿En qué momento sentiste que se había desmadrado? Porque tus tweets eran fuertes el fin de semana. a gritar, digamos, se empezaba a subir el tono, ¿no? Era muy... Yo no podía contestarle. Y la verdad que yo no iba a levantar el tono para... Porque la verdad que una de las cosas que aprendí en este año es a no enojarme. Porque es un trabajo y son discusiones, en todo caso, que tienen que ver... Yo le estaba discutiendo algo político y para ella era algo emocional. Y yo la verdad que en ese contexto... Claro. ...dipo, déstico. Sí, es despareja. O sea, yo qué le podía decir a Neckli. Por eso fue mi postura, digamos. Yo entendí que desde el enojo y desde el dolor, porque Neckli está dolida y tiene razones. Pero ¿por qué, por ejemplo, qué le puedo decir yo a Neckli? Y sí, tuviste una conversación controversial con Esmeralda a través del Twitter. Con ella sí fuiste fuerte también. Pero porque fue distinto. Era un ir y vuelta desde el tweet. Y ella estaba, digamos, Esmeralda, por ejemplo, tardó tres horas en decirme mi papá recién en el 82. Digo, bueno, me alegro que hayas por lo menos esta discusión pública te sirva para preguntarle a tu papá qué hizo de su vida. ¿No? Este... Me llamó la atención. Y además porque ella misma fue como... Como... Nada, de Esmeralda no la conozco, no tengo afecto. A ver, chicos, yo, a Neckli, la conozco todo este tiempo, nos venimos viendo todos los días. Digamos, la verdad, hay una corriente afectiva en el medio. ¿Se entiende? ¿Pudiste tener una charla privada con ella? Yo entendí que ella podía sentirse dolida con todo lo... ¿Una charla privada? Yo el lunes, cuando ella no vino, estuve a punto de llamarla. Después dije, no, mañana, tranquila, porque andás a ver, viste, qué sé yo. La verdad que no me dio, yo tengo un día realmente terrible de cosas. Yo estoy terminando de ensayar, o sea, yo hago de 7 a 10 la radio, de 10 y media a 12 la tele. ¿Y vas a bailando? De 12 y media a 3 de la tarde, 3 y media, el bailando. La que te espera. La que te espera ahí, querida, otra que Neckli va a lotir. Te esperan Neckli. Y recién después llego acá, y después recién llego acá y tengo mis tres hijos. Entonces la verdad que, o sea, y los chicos lo saben porque vieron, yo llegué y estaba con los chicos acá tomando mate. Entonces la verdad que no tuve tiempo de estar tranquila para hacer el llamado. Nancy, cuando hay un entrevistado de esta magnitud, de esta importancia, en definitiva, insisto, acá nosotros estábamos hablando antes de que habló porque estaba su esposa conduciendo, pero la realidad es que es un personajón, a quien todos querríamos entrevistar. Sí. A veces pone condición, a veces dice, miren, prefiero no hablar de este tema o no hablemos de este otro. ¿Hubo alguna condición? ¿Hubo algo que él haya pedido especialmente que no se le preguntara? No, ninguno, no, 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 la verdad que, no, Bartolomé fue absolutamente abierto y te digo más, lo que sí pasaba era que le habíamos llamado por el tema de la paternidad tardía, ¿no? Que fue padre a los 60 años. Además te quiero decir algo, digamos, a ver, fuera de broma, yo estuve en la casa de Necky, estuve charlando con Bartolomé y lo he visto mil veces a Bartolomé, pero una cosa es ver a una persona en sociales y qué sé yo, yo no tengo por qué andar discutiendo ideológicamente con una persona en todo el contexto. Ya. Ahora, me siento a hacer una entrevista periodística y sí, digamos, te pregunto, ¿se entiende? Porque pregunto ya no solo lo que yo percibo siento, sino lo que le puede interesar a la sociedad. Son distintos los roles. ¿Di? Sí. Ay, otra vez. Justo le íbamos a saludar, me iba a estar respondiendo a la pregunta del Chávez y le íbamos a ir agradeciendo a Nancy. Ya tendremos oportunidad de hablar del bailando en una próxima, pero hoy nos referimos básicamente a esta pelea, ¿no?